Este vídeo forma parte de una serie de vídeos que muestran la ejecución de diversas maniobras de fisioterapia siguiendo las bases del concepto BOVAT. En él se muestra el postural set de bipedestación prona y diversas maniobras fisioterápicas que pueden realizarse aprovechando su seguridad. Los objetivos de estas maniobras son facilitar la traslación del peso corporal al miembro inferior parético, facilitar la inervación recíproca de los músculos implicados en los movimientos de la pelvis y del miembro inferior parético, facilitar la inervación recíproca entre ambos miembros inferiores y normalizar el tono del trapecio medio más afectado. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución de todas las maniobras basadas en el concepto BOVAT cabe destacar que la él fisioterapeuta debe facilitar el máximo movimiento activo de la persona con afectación neurológica. También debe realizar la presa de las extremidades integrando la mano y el pie paréticos en posición funcional. Como aspectos importantes a considerar en la ejecución específica de estas maniobras cabe destacar que se trata de un postural set estable y seguro. Sin embargo, en el caso de existir secuelas sensitivas dificulta que la persona sepa en qué posición están sus miembros inferiores ya que no puede verlos. Otros aspectos importantes a considerar en la ejecución de esta maniobra son que la fisioterapeuta debe facilitar el movimiento correcto de descenso y ascenso de la camilla, evitando los patrones totales en extensión y facilitando el movimiento selectivo, así como realizar el tapping del tendón cuadricipital colocando sus dedos horizontalmente. A continuación se muestra la ejecución de diversas maniobras del postural set de bipedestación prona en una persona con hemiparesia izquierda tras ictus hemorrágico. Mamen. Ahora vamos a trabajar en una postura que se llama bipedestación prona. Es una postura muy estable, ahí no te vas a poder caer porque vamos a apoyarnos en la camilla y vamos a trabajar a nivel de piernas para trabajar la coordinación de una pierna con la otra que vamos a necesitar luego para la marcha. Bueno, cualquier duda, si no me escuchas bien o cualquier cosa me dices, porque en esa posición igual como no puedes ver las piernas, igual no entiendes qué maniobra o qué actividad te pido, entonces tú me preguntas sin ningún problema. Bien, pues vamos a empezar dando la vuelta, vamos a girarnos mirando a la camilla. Mira, los brazos los vamos a dejar a lo largo del cuerpo y camina un poquito más hacia adelante, eso es, muy bien. De tal forma que tengas la pelvis pegada a la camilla un poquito más si puedes, eso es, perfecto, ahí. Y este pie lo puedes alinear con el otro, puedes llevar un poquito para adelante, ahí, muy bien. Pues desde aquí, nada, vamos, te voy a dar yo también aquí un poco de estabilidad, para que no separe la pelvis de la camilla, el brazo si puedes déjalo relajado, tengo las manos fresquitas, vale, vámonos hacia abajo, poquito a poco, gira la cabeza, a tu izquierda, eso es, muy bien. Ahora, sube el brazo derecho a la camilla, vale, perfecto, vamos a subir este brazo y lo dejamos también apoyado, vale, vamos a dejarlo un poquito aquí, en esta posición, relaja. ¿Estás muy incómoda o estás más o menos? No, estoy bien. Vale, ¿te estiran mucho las piernas por detrás o no te estiran? No, lo digo porque es... Un pelillo izquierda pero no llega... No es molesto, porque si no subimos más la camilla, vale, estás bien entonces. Sí, sí. Vale, bien, pues ahora vamos a hacer la maniobra que hemos trabajado antes de llevar el peso a tu pierna izquierda y quitar la pierna derecha, la vamos a hacer desde esta posición que aquí va a ser más sencillo, vale, porque al no tener que soportar el peso de tu cuerpo va a ser más fácil de realizar. Entonces, lleva tu peso a la pierna izquierda, muy bien, y vamos a quitar la derecha. Eso es, sígueme, sígueme aquí, muy bien. Lo mismo que en la otra maniobra, intenta controlar tu rodilla, vale, que no esté flexionada y que tampoco se bloquee en extensión, vale. Muy bien, apoya el talón al suelo, descansa un poquito. ¿Qué tal, cómo va? Bien. Durillo, ¿no? Vale. Vale, dejamos ahí y vamos otra vez, lleva el peso a tu izquierda y vamos a mover la pierna derecha, estira un poquito la pierna izquierda, estira la rodilla, ahí, eso es. Un poquito más, que no se flexione, ahí, ahí, que se nos va, perfecto, muy bien, muy bien, ahí, perfecto, apoyamos el pie, descansamos un poco, vale, ¿qué tal? ¿Se cansa mucho la pierna? Vale, vamos a repetir una última vez, llevamos el peso a tu pierna izquierda y levantamos la derecha. Muy bien, controlamos, eso es, controla la rodilla, controla la, muy bien, muy bien, muy bien, ahí, perfecto, bajamos el pie derecho, apoyamos, eso es. Ahora vamos a hacer otra actividad, ¿vale? Mira, puedes llevar este pie un poco más adelante, ahí, perfecto, para que estén los dos a la misma altura. Desde aquí lo que vamos a hacer ahora es movilizar las dos piernas de tal forma que cuando una se flexiona, la otra se extiende, ¿vale? ¿Me entiendes, mamen? Sí. Vale, bien, pues acompáñame, flexionamos esta rodilla y mantenemos esta en extensión, cambiamos, ahí, muy bien. Procura siempre que la rodilla no se vaya hacia adentro, sino que esté alineada con tu pie, muy bien. Extendemos la izquierda, flexionamos la derecha, eso es. Volvemos, flexionamos izquierda, extendemos derecha, muy bien. Extendemos la izquierda, flexionamos la derecha, eso es. Vámonos al revés, muy bien, sígueme, sígueme aquí, perfecto, vale. Muy bien, te sale bien, podemos hacerlo con un poquito más de ritmo, eso es. Y vamos a ir subiendo los talones si quieres, muy bien, y vamos abajo, ahí, 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 estira esta, estira esta, eso es. Vamos con la otra, sígueme, 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 muy bien, vamos con esta, perfecto. Vamos aquí, sígueme, 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 muy bien, vamos con esta, sígueme, 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 perfecto. Ahí, muy bien, sígueme, 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 eso es, y subimos. Vale, vamos a dejar ya este ejercicio si quieres, ahí, colocamos los dos pies alineados, eso es. Y vamos a trabajar ahora a nivel de la pelvis, vale, entonces vamos a trabajar la contracción del músculo cuadrado lumbar. Bien, entonces nada, desde la pelvis vamos a intentar, sube aquí y baja en el otro lado, muy bien, sígueme. Bien, perfecto, este movimiento es exacto, subimos la derecha, bajamos la izquierda, muy bien, subimos la derecha, perdón, bajamos la derecha, subimos la izquierda, eso es. Bien, nada, lo estás haciendo fenomenal. Bien, seguimos ahí, seguimos ahí, sube derecha, baja izquierda, sube izquierda, baja derecha y ahí, perfecto. Ahora vamos a hacer un trabajo de masaje a nivel del cuadrado lumbar, vale, porque está un poquito tenso, vamos a trabajarlo. Entonces, pues nada, aquí relaja, vale, y mantén la posición, muy bien. Y ahora vamos a trabajar a nivel de trapecio medio, lo mismo, intentando alinear y dar simetría a la escápula, vale, vamos a hacer un masaje desde la columna a la escápula. Vale, vale, muy bien. Vale, perfecto. Y ahora vamos a volver arriba, entonces, lo primero que vamos a hacer, bajamos tu brazo izquierdo, vale, acompáñame, eso es, y dejamos el brazo abajo relajado. Ahora baja el derecho, vale, desde aquí, como antes, vale, no subas todavía la cabeza, te vas a venir conmigo con la pelvis, vale, ven con la pelvis atrás, muy bien. Y ahora vamos con tu pelvis adelante, eso es, eso es, eso es, eso es, y lo último que sube, la cabeza, muy bien, crece. Vale, y ya estaríamos, ponte recta, eso es, muy bien. A continuación se muestra la bibliografía consultada. Antes de finalizar, indicar que las características funcionales de la modelo pueden no estar alineadas con los objetivos de la maniobra mostrada. La idoneidad de la maniobra para una determinada persona dependerá de que ésta necesite conseguir dichos objetivos terapéuticos. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este vídeo.